somos todos bienvenidos un paso más en nuestro camino de vida espiritual una oportunidad nueva y fresca para nuestra reflexión y nuestra oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén saludemos a la santísima virgen maría nuestra señora de nazaret y pidamos de ella las disposiciones interiores que requerimos para responder al amor de dios porque finalmente una vida consagrada es una vida que quiere responder al amor al incomparable amor al incontenible amor de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en nuestra charla pasada hablábamos de la sagrada escritura fuente de vida fuente de luz y de esperanza una tarea que tenemos siempre pendiente es acercarnos a esta palabra divina hacerla nuestra saber que fue dada y pronunciada para nuestra salvación la palabra de dios es la manera como el señor en su misericordia ha querido comunicarse con nosotros porque nos ha hablado porque ha dirigido su corazón hacia nosotros solamente por una razón porque nos ama es el amor el que ha hecho comunicativo a dios por amor se ha comunicado con nosotros y por eso también la comunicación comunicación entre nosotros y sobre todo comunicación con él será la señal del amor hoy vamos a hablar sobre la fortaleza interior que trae la comunicación el aprender a comunicarnos observemos la belleza de este verbo comunicar es poner en común comunicar es ser comunidad comunicar es hacer realidad el sacramento eucarístico que recibimos y el que adoramos es decir la sagrada comunión la comunicación es nuestra fuerza y la falta de comunicación nuestra debilidad allí donde se empobrece la comunicación allí donde se reemplaza por caminos indirectos torcidos oblicuos en penumbra allí se debilita la vida comunitaria de hecho no podremos tener verdadera vida comunitaria si no mejoramos nuestra comunicación pero además si nuestra comunicación y si nuestra comunidad es firme y fuerte tendremos un lenguaje claro vigoroso positivo alegre para compartir con los demás no se nos olvide que Cristo dijo en su oración sacerdotal del capítulo número 17 de San Juan dijo que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado ser uno es precisamente aprender a ser comunidad a ejemplo de los primeros cristianos de los cuales se dice tenían todo en común por eso afirmamos que la comunicación es el nuevo nombre de la fortaleza interior la comunicación nuevo nombre de la fortaleza interior en efecto son numerosos los desafíos que enfrentamos como religiosos necesitamos fortaleza que sólo puede brotar de la unidad unidad interior unidad comunitaria y unidad eclesial precisamente porque la comunicación es tan importante precisamente porque la comunicación es vital entre nosotros también puede padecer y de hecho padece numerosas enfermedades numerosas patologías empezaremos nuestra reflexión hoy hablando precisamente de cómo el pecado tiene por obra propia la división la obra del pecado es la división luego mencionaremos cómo la obra de Jesucristo es la reconciliación luego entraremos en un tema fascinante la asertividad que es el nombre que suele tener una comunicación sana dentro de un grupo humano y por último entraremos en un tema muy específico relacionado con la reflexión de hoy nuestra capacidad de diálogo y la capacidad de obediencia diálogo y obediencia empezamos entonces por caer en la cuenta y por profundizar en aquella idea la obra del pecado es la división observemos que al comienzo según nos dice la sagrada escritura Dios concedió al hombre el don de la comunión es decir la gracia de vivir en amistad con el creador de un modo profundamente simbólico pero muy claro lo dice el libro del Génesis refiriéndose al hombre y a la mujer dice que estaban desnudos y no sentían vergüenza de su desnudez esa transparencia esa absoluta confianza de hombre y mujer esa confianza para estar así ante los ojos de Dios muestra precisamente una comunión sin fisuras sin grietas sin obstáculos ni frenos al comienzo Dios concedió al hombre pues el don de la comunión pero en ese escenario entra un nuevo personaje es el demonio el demonio el demonio introduce división y lo logra o pretende lograrlo no siempre lo logra pero en el caso del Génesis lo logró a base de tres grandes mentiras este es un tema sobre el que hemos predicado varias veces el demonio introduce división a través de tres grandes mentiras atención la primera gran mentira es debes escoger entre ser obediente y ser feliz ya las vamos a explicar en un momento la segunda gran mentira es escoge o gana tu prójimo o ganas tu y la tercera gran mentira es escoge entre ser un Dios o no ser nada con la primera gran mentira el demonio quiere llevarnos a la soberbia con la segunda al egoísmo y con la tercera a la desesperación veamos como se dan estas tres grandes mentiras en el relato del Génesis y tratemos de reconocer nuestra propia situación de vida espiritual en el capítulo tercero de este libro de la Biblia se cuenta como la serpiente le habla a la mujer y lo que trata de lograr la serpiente y tristemente lo logra es causar una división romper el lazo de transparencia amor y confianza que había entre la mujer y Dios las primeras palabras de la serpiente son es verdad que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín es una pregunta malintencionada una pregunta que tiene un propósito exacto de lo que se trata es de causar desconfianza producir distancia entre la mujer y Dios que imagen de Dios le queda a la mujer después de esa pregunta la única imagen que le puede quedar es que Dios es una especie de envidioso torturador envidioso porque no comparte sus bienes y torturador porque pone ante los ojos de la mujer y del hombre toda una cantidad de frutos de los que jamás podrán comer por supuesto que es una calumnia por supuesto que es mentira lo que dice la serpiente pero yo quiero fijarme en la gran mentira el propósito es separar a la mujer de la obediencia pero que argumento se le puede presentar a ella para que se separe de la obediencia a Dios si Dios le ha dado todo bien incluso el ser que ella tiene la única manera de separar a la mujer de la serpiente de separar a la mujer de Dios del plan de Dios es hacerle creer que Dios es su enemigo que Dios es un adversario poner a Dios bajo sospecha y al mismo tiempo la serpiente le promete gran felicidad porque aquella fruta da sabiduría porque aquella fruta va a hacer que ella sea una diosa y porque aquella fruta tiene buen aspecto y parece deliciosa de comer es decir que la serpiente coloca a la mujer frente a una disyuntiva que es una disyuntiva falsa y que es la que llamamos la gran mentira la disyuntiva es escoge entre ser obediente y ser feliz una vez que esa mentira se mete en nuestro corazón causa un daño terrible porque tarde o temprano si admitimos el planteamiento de la serpiente terminaremos terminaremos escogiendo por ser felices entre comillas y para ser felices entre comillas el precio que habrá de pagar según lo que muestra la biblia es ser desobediente entonces una vez que una persona entra en esa falsa disyuntiva es falsa pero es atractiva como la plantea la serpiente cuando la persona entra en la disyuntiva entre ser obediente y ser feliz terminará buscando ser feliz en la desobediencia por supuesto al buscar su propia felicidad no está haciendo otra cosa sino rompiendo la obediencia con Dios y convirtiéndose en ley para sí mismo conviene que nos preguntemos si esta gran mentira ha entrado también en nuestras vidas porque efectivamente las estrategias del demonio siguen siendo las que eran en aquella época tengo dentro de mí esa especie de guerra entre ser obediente y ser feliz por ejemplo ser obediente no es solamente los mandamientos ser obediente en el caso de nuestra vocación es ser fieles al carisma es ser fieles a la vida comunitaria es ser fieles a nuestras observancias y a nuestras sanas tradiciones soy obediente a ello o tal vez se ha metido dentro de mi corazón que la única manera de ser feliz es romper con eso quizás romper de un modo escandaloso quizás romper de un modo discreto en todo caso lo que quiere el demonio es dividirnos de Dios es decir separarnos de la obediencia a él esa es la primera gran mentira de ella viene pronto la segunda gran mentira que se nota en el capítulo cuarto del Génesis en la historia entre Cabín y Abel a pesar de que en ese momento según las la lógica del relato bíblico solo hay cuatro personas humanas en la Biblia en la tierra digo es decir Adán Eva Caín y Abel a pesar de que son solo cuatro personas Caín siente que no cabe Caín siente que necesita más espacio Caín siente que le estorba Abel le estorba ver al hermano como un estorbo el estorbo que no me deja ser feliz el estorbo que no me deja ser libre el estorbo que no me deja ser yo eso es propio de la segunda gran mentira la segunda gran mentira es que el prójimo es mi estorbo si no se somete a mí en términos de ser mi esclavo o mi juguete entonces me estorba y si me estorba entonces finalmente hay que eliminarlo que es lo que hace Caín con Abel aquí conviene preguntarnos si también esta mentira ha infectado nuestro corazón esa incapacidad que a veces tenemos de convivir fácilmente se puede explicar por esta segunda gran mentira tal vez estoy viendo al prójimo básicamente como aquel que tiene que someterse a mi gusto tiene que someterse a mi opinión tiene que someterse a mi conveniencia y si no entonces es mi competencia es mi rival es mi enemigo y de alguna manera hay que eliminarlo por lo menos sacándolo del ámbito de mi corazón estas dos grandes mentiras la primera y la segunda aparecen con claridad en el libro del génesis la tercera gran mentira no es tan clara en el génesis irá viéndose a medida que avance la sagrada escritura y es la idea de que hay que escoger entre ser un dios dios con minúscula por supuesto un dios autonombrado seréis como dioses dice la serpiente entre ser un dios o si no se logra eso que por supuesto no se va a lograr ser nada es decir auto eliminarse la biblia nos nos muestra el caso de personas que llegan a esa desesperación así por ejemplo en la historia del rey david se cuenta de un funcionario suyo de nombre agitófel agitófel amaba el poder agitófel quería unirse al partido opositor al rey david había en efecto un grupo que estaba opuesto al rey david grupo capitaneado por absalón el propio hijo de david pero cuando fracasan esos planes cuando agitófel ve que su ilusión de poder se disuelve entonces toma una decisión si no voy a hacer lo máximo entonces seré lo mínimo la biblia nos dice puso en orden sus cosas arregló lo de su casa y fue y se mató se suicidó la desesperación es el mismo caso que vamos a encontrar en el nuevo testamento con judas iscariote es lo mismo entonces estas mentiras si sabemos tenerlas claras en nuestra mente y corazón y si examinamos atentamente nuestra vida veremos que nos están acechando con frecuencia vemos que nos persiguen las repito debes escoger entre ser obediente o ser feliz escoge o gana tu prójimo o ganas tú escoge entre ser un dios o no ser nada es un poco interesante aquello de que en los tres casos en las tres mentiras aparece el verbo escoger escoger entre ser obediente o ser feliz escoger entre que gane mi prójimo o que gane yo escoger entre ser un dios o no ser nada y digo que es interesante porque si hay algo que tienen de pegajoso las mentiras del demonio es precisamente que están vestidas de libertad cada vez que el demonio quiere que caigamos en algún pecado lo presenta como una opción para nuestra libertad como quien dice tú eres el que lleva el timón de tu vida tú verás que rumbo tomas y por eso las tres grandes mentiras tienen ese verbo escoger porque son ilusiones solamente ilusiones de libertad entonces el demonio logra división como nos cuenta la escritura el demonio logra división porque Adán y Eva aunque sea de esa manera representada tan simplemente como comer una fruta Adán y Eva se apartan de Dios es decir ya Dios no es ese amigo con el que ellos viven en comunión ahora tratan de esconderse entre los árboles del bosque quieren ocultarse a los ojos de Dios así que logró ese propósito y si seguimos la historia y luego encontramos a Caín a Abel la muerte de Abel la descendencia de Caín la violencia que se multiplica en el mundo hasta llegar a un descendiente un matón espantoso terrible descendiente de Caín llamado Lamec este Lamec es la imagen misma de la violencia en todo su furor entonces división con Dios división entre los hombres y por qué no decirlo también división interior la obra del pecado es la división desconectados de Dios y aislados de los hermanos somos presa fácil del enemigo nos convertimos en sus juguetes observemos que es lo mismo que sucede cuando por ejemplo un león o un grupo de leones persigue a un grupo de cebras escenas típicas de documentales que seguramente todos hemos visto y nos damos cuenta que en esa clase de persecuciones mientras el grupo se mantiene compacto muy poca cosa pueden lograr los leones pero si por casualidad o por astucia los leones logran separar a alguien es decir alguna de aquellas cebras separarlas del resto del rebaño entonces está perdida por eso por eso el demonio quiere la división división en la iglesia división en la comunidad y división interior porque lo quiere porque así divididos desconectados de Dios y aislados de los hermanos somos presa fácil del enemigo pero la historia no termina ahí la Biblia no termina en el capítulo cuarto o capítulo quinto del Génesis por pura compasión Dios ha querido rescatarnos de nuestra miserable condición el plan de Dios para ese rescate es lo que encontramos en la Biblia permítanme que haga alusión a nuestra predicación del retiro pasado qué importante ese hacer de la Biblia en nuestra casa porque en la medida en que vamos asimilando todo lo que nos ofrece la Sagrada Escritura también vamos conectando más y más mucho más con el mensaje del Señor con su plan de salvación y definitivamente descubrimos el tamaño de un amor que no puede ser descrito en palabras por pura compasión Dios ha querido rescatarnos de nuestra miserable condición su plan lo encontramos en la Biblia la culminación de ese plan es lo que la misma Biblia llama la plenitud de los tiempos es decir la llegada del Hijo de Dios en nuestra carne sería ideal hacer todo un recorrido bíblico para ver cómo Dios denuncia y agrieta y derriba esas mentiras pero como todo lo encontramos finalmente en Jesucristo entonces conviene que nos concentremos en él y que observemos cómo Cristo destruye las tres grandes mentiras por supuesto si se trata de mentiras debemos decir que Cristo destruye las tres grandes mentiras con tres grandes verdades la primera gran mentira es la que opone obediencia y felicidad o soy obediente o soy feliz mira cómo la destruye Cristo en sí mismo y en lo que presenta a sus discípulos la primera gran verdad de Cristo es nadie quiere tanto mi felicidad como Dios que tanto me ha amado precisamente Cristo es la expresión de ese amor la labor paciente compasiva de sanación de exorcismos de enseñanza de Cristo nos muestra que Dios nos ha amado de manera que si la mentira del demonio quería que sospecháramos de Dios que lo viéramos como un personaje sospechoso tal vez envidioso tal vez una especie de torturador entre paréntesis esta idea del torturador sigue apareciendo a lo largo de los siglos sigue apareciendo así por ejemplo para un hombre como Sartre ateo por supuesto la existencia de Dios es una especie de amenaza permanente a la libertad humana si es verdad que existe un Dios dice Sartre es la peor noticia porque tenemos a un entrometido y tenemos a un déspota demasiado cerca de nosotros de quien no podemos librarnos Cristo nos muestra que los planes de Dios son muy diferentes como dice aquella frase la más conocida y amada de la escritura tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que quien crea en él no perezca sino que tenga vida eterna Cristo nos mostró como es de verdad Dios y por eso la primera gran verdad nadie quiere tanto mi felicidad como Dios que tanto me ha amado por ese camino llegamos a la fe la segunda gran verdad tiene que ver con el sentido de nuestra vida a ver la segunda mentira del demonio era que el prójimo solo podrá ser una alternativa que si gana yo pierdo y si yo quiero ganar él pierde es decir es mi enemigo finalmente es mi rival esa es la idea que plantea el demonio pero Cristo empezando por su actitud de servicio y luego por la manera como enseña a sus apóstoles nos muestra algo muy diferente nos muestra que el sentido de la vida es dar vida el sentido de la vida no está en encerrarse en el egoísmo depresivo paranoico el sentido de la vida está en dar vida y cuando entendemos esto descubrimos que el prójimo no es nuestro enemigo más bien nos descubrimos como le dice Dios a Santa Catalina de Siena nos descubrimos necesitados los unos de los otros es decir descubrimos que ninguno de nosotros es completo y que solamente en unión con los otros en comunión con los otros alcanzamos nuestra plenitud las palabras casi textuales que Dios le dice a Santa Catalina son a ustedes los hice yo incompletos para que aunque sea la fuerza aprendan a ayudarse unos a otros esas son las palabras del Señor a Santa Catalina de Siena esta después es la segunda gran verdad que el sentido de mi propia vida es decir mi bien no es ajeno de dar vida no es ajeno al bien del prójimo la segunda mentira del demonio nos presenta como que si sube el prójimo bajo yo si subo yo baja el prójimo lo que nos muestra Cristo es que el verdadero crecimiento mío está ligado al verdadero crecimiento de mi hermano la tercera gran verdad que trae Cristo viene a responder a la tercera gran mentira recordemos que la tercera gran mentira es la que quiere llevarnos a la desesperación es como si el demonio nos dijera abiertamente o eres Dios o no eres nada por supuesto el plan detrás de esa frase es que nosotros al intentar llenos de soberbia encumbrarnos finalmente caigamos al vacío y en ese golpe brutal en esa caída brutal lleguemos a la desesperación entonces no soy nada ni valgo nada la tercera gran verdad es la que nos enuncia el apóstol Pedro en una de sus cartas en Cristo hemos renacido he renacido para una esperanza viva pura imperecedera entonces yo no soy Dios pero eso no significa una mala noticia hay una obra de y un mensaje de hecho de este obispo tan conocido de España con señor Munilla hay una obra que o una idea digo mejor que repite de distintos modos este buen obispo Dios existe y no eres tú es una buena noticia entonces yo no tengo que ser Dios para alcanzar plenitud pero eso no significa que yo no valga nada el demonio trata de llevarnos a los extremos levantarnos con la soberbia y luego derribarnos con la desesperación y la depresión pues bien ni una cosa ni otra vamos a cometer en Cristo he renacido para una esperanza viva pura imperecedera si nosotros tomamos en serio estas tres grandes verdades recuperamos el amor a Dios con la primera verdad recuperamos el amor al prójimo con la segunda verdad y recuperamos el sano amor a nosotros mismos con la tercera verdad atención con esa triple victoria recuperar el amor a Dios recuperar el amor al prójimo y recuperar el sano amor a nosotros mismos si nosotros recibimos ese regalo del amor de Cristo entonces la obra de la reconciliación la obra realizada por Cristo nos conduce a tener unidad interior unidad con Dios y unidad con el hermano si todo lo que pretendía el demonio era división pues lo que vamos a encontrar en el plan de Cristo y en la obra de Cristo es esa reconciliación que nos conduce a unidad interior a unidad con Dios y unidad con el hermano la unidad interior va a permitir que nosotros tengamos esa serenidad tengamos esa paz que hoy parece que hoy parece tan elusiva la unidad interior nos va a conducir a una verdadera paz la unidad con Dios nos va a llamar a la santidad y la unidad con el hermano nos va a llamar al servicio santos servidores llenos de paz con armonía interior y exterior ese es el camino que trae Cristo para nosotros es un buen momento para hablar de asertividad esta palabra seguramente la hemos escuchado en otras ocasiones puede decirse que la asertividad es una especie de modelo de comunicación modelo ideal de comunicación expliquemos un poco cómo podemos llegar a esta asertividad y tal vez en ese sentido es mejor precisamente empezar por la definición la asertividad se define como la habilidad que permite a las personas expresar de la manera adecuada sin hostilidad ni agresividad y yo añado sin temor expresar de la manera adecuada sus emociones frente a otra persona las personas dice este texto las personas que poseen esta cualidad expresan de manera directa y adecuada sus opiniones y sentimientos tanto positivos como negativos eso es lo que nos concede la vida en Cristo observemos el daño que hace la falta de asertividad repito la definición la asertividad se define como la habilidad que permite a las personas expresar de la manera adecuada sin hostilidad ni agresividad ni miedo añado yo ni miedo porque el miedo también a veces se adueña de nosotros sin hostilidad ni agresividad ni miedo sus emociones frente a otra persona las personas que poseen esta cualidad expresan de manera directa y adecuada sus opiniones y sentimientos tanto positivos como negativos entonces ahí nos damos cuenta por reflejo cuáles son las enfermedades contrarias a la asertividad pensemos por ejemplo en una persona que se siente incómoda por algo ahí en su comunidad se siente incómoda o una persona que siente tal vez que su trabajo no es apreciado no es valorado evidentemente esa persona se siente mal ¿a quién le gusta sentirse así? pero esta persona que se siente minusvalorada o que se siente excluida tampoco se considera con el derecho de hablar ahí tenemos un problema de falta de asertividad no digo que el problema esté en la persona usualmente los problemas de comunicación están en la comunidad entonces si esta persona tiene esa tremenda dificultad esa dificultad para expresar su dolor o su disgusto para expresar su tristeza o su frustración hay falta asertividad y si a la persona le falta esta asertividad ¿qué crees que va a pasar con ella? hay varios desenlaces posibles pero todos son muy tristes es posible que la persona dentro de esta crisis dentro de este dolor empiece a hundirse en una especie de depresión algo así como nadie me quiere a nadie le importo o es posible que esta persona empiece a buscar fuera de la comunidad atención cariño respeto reconocimiento o es posible que esta persona empiece a utilizar el lenguaje indirecto de la ironía y ahí es cuando sentimos que el ambiente comunitario se deteriora pensemos en el caso por ejemplo de aquella persona que habla con ironía ¿qué opinas del cronograma para este semestre? pues a mí en lo personal no me gusta pero como aquí no importa lo que yo diga ya esa persona tiene agresividad tiene hostilidad esto nos enferma y por eso yo he insistido tanto en cuál es la obra del demonio y cuál es la obra de Cristo una persona que de verdad reconoce su propio valor no necesita ni agrandarse con soberbia ni esconderse con ironía ni agacharse con miedo ni agachados ni escondidos ni alzados comunicación directa comunicación serena eso es lo que produce la falta de asertividad todas estas enfermedades es evidente además que una comunidad en la que falta un buen nivel de comunicación una comunidad en la que falta esta asertividad seguramente es una comunidad en la que los buenos planes los buenos proyectos las buenas ideas naufragan o se empantanan ¿por qué? supongamos que llega una propuesta una propuesta apostólica vamos a hacer esto durante este mes vamos a hacer esto para el cierre de año vamos a hacer esto otro la persona que propone eso puede ser la superior o puede ser otra persona me parece bien hermanas que hagamos esto ustedes que opinan silencio sepulcral esos silencios tensos esa falta de apoyo de alguna manera es como si aquella hermana que se ha sentido maltratada que se ha sentido excluida pensara para sus adentros ahora llegó mi tiempo de desquite ahora es la mía ni crea que le voy a ayudar en su plan la mala cara la actitud distante la indiferencia frente a una buena idea suelen ser señales de problemas en la comunicación y por eso por eso necesitamos cuidar esa comunicación por eso necesitamos favorecer una auténtica comunicación y para eso necesitamos la obra de reconciliación en Cristo empezando como experiencia personal si te sientes reconciliado si te sientes reconciliada con Cristo si te sientes amada así como dice la gran verdad nadie se interesa tanto por mí como él si te sientes amada amada verdaderamente tu actitud es otra pero eso no se puede imponer eso se puede ofrecer y es lo que queremos hacer precisamente con este mensaje es lo que quiero con todo mi corazón miremos un poco más sobre este tema de la asertividad que es fascinante como en Babel el corazón aislado crea sus propios miedos busca sus propias conveniencias establece sus propias normas de comunicación y por eso habla y escucha distorsionadamente de esos males el que me parece más interesante pero también el más terrible es este el corazón aislado establece sus propias normas de comunicación a medida que la situación emocional empieza a alterarse más dentro de nosotros vamos poniendo más aduanas más requisitos a mí no me habla cualquiera o si quiere hablar que hable pero que no cuente conmigo observa cómo esta es una estrategia tipo tumba observa observa cómo esta es una estrategia que destruye porque cuantos más requisitos ponemos para que haya comunicación con nosotros más aislados estamos y cuanto más aislados estamos más distantes menos nos entendemos menos logramos descubrirnos como hermanos la conclusión se sigue como en Babel el corazón aislado habla y escucha distorsionadamente ¿qué es escuchar distorsionadamente? respuesta escuchar distorsionadamente es escuchar desde la barrera de mis prejuicios de mis miedos de mis intereses de mi desconfianza la persona que escucha desde su desconfianza sus prejuicios y sus miedos no oye en realidad lo que el otro está diciendo en todo ve amenazas se vuelve terriblemente suspicaz tú me estás diciendo eso por tal cosa ¿cierto? tú dices eso porque te contaron ¿verdad? tú eres ya uno de los que también piensa que yo la persona escucha distorsionadamente todo se lo toma de una manera personal como si todo el mundo le estuviera atacando y cuando habla su lenguaje no es directo su lenguaje es sinuoso y tiene que ser adivinado y muchas veces está lleno de sugerencias que nadie entiende dolores que nadie acoge y sobre todo ironías que a todos lastiman por el contrario el corazón reconciliado por la obra de la gracia se orienta hacia la unidad en Cristo supera el miedo siempre da un poco de miedo acercarse a otro corazón pero pero el que está reconciliado por la obra de la gracia supera el miedo quiere y busca entender de la mejor manera posible mientras que aquel que está enfermo todo lo entiende como una amenaza y sospecha de todos el que en cambio tiene esa obra de la gracia en su corazón más bien trata de saber cómo entender al otro quiere y busca entender de la mejor manera posible y por eso se abre con misericordia las limitaciones de comunicación del otro me encanta esa última frase se abre con misericordia a las limitaciones de comunicación del otro mientras que el que está asustado pone condiciones y condiciones para que le hablen el que está sanado entiende las condiciones del otro y aún así trata de buscar un camino un puente una palabra una manera de llegar a ese otro es maravilloso lo que Cristo puede hacer en nosotros y lo que Cristo quiere y puede hacer en nuestras comunidades y aquí hay que preguntar como a veces se hacen estos congresos carismáticos ¿lo crees? ¿de verdad lo crees? decía el Papa Benedicto cuando inauguró el año de la fe no demos la fe por descontada y decía el Papa Benedicto muchas de las crisis de la iglesia son simplemente crisis de fe y decía Santa Catalina de Siena al orar por el sacerdote yo lo extiendo a toda persona consagrada casi diría todo cristiano lo primero que hay que pedir es la fe fe para poderle decir sí a Jesús para poderle decir a Jesús tengo dificultades tengo limitaciones tengo heridas tenemos problemas tenemos dificultades tenemos heridas en mi comunidad pero hoy queremos hacer comparecer esas heridas ante tus heridas Jesús para qué para abrirnos con misericordia las limitaciones del otro esto no es asunto de hacer grandes pactos de que ahora todos nos vamos a comunicar de maravilla esto es abrirnos con misericordia las limitaciones del otro la última parte de esta reflexión quiere referirse a un tema específico como anunciamos desde el principio ese tema específico es la tensión que se suele presentar entre diálogo y obediencia a veces parece que la sola obediencia va a terminar en imposición y a veces parece que el solo diálogo va a acabar en anarquía eso es lo que escribimos precisamente aquí en efecto a ver bajamos aquí un poco parece que ahí tenemos una pequeña dificultad queremos hablar de capacidad de diálogo y capacidad de obediencia muy bien ya vamos a recuperar nuestra imagen mientras tanto me parece vital que caigamos en cuenta que este no es un problema hipotético no es un problema teórico es una realidad con la que nos encontramos y es una realidad que nos afecta que nos está afectando a todos preguntarnos preguntarnos cómo vivir la obediencia hoy no es una pregunta fácil un punto difícil en cuanto a la comunicación se da en nuestras comunidades religiosas mire hay dos extremos a uno lo llamamos el régimen absolutista y el régimen absolutista que es es la imposición del superior es decir aquí nadie piensa sino yo ese es un extremo el otro extremo es el régimen anárquico y el régimen anárquico es aquí cada quien al final hace lo que quiere ese es el régimen anárquico y esto se vuelve un diálogo de sordos porque el primer extremo insiste en la necesidad de que haya obediencia y el segundo el segundo insiste en la necesidad de dialogar por supuesto ambos tienen razón se necesita la obediencia y se necesita el diálogo sobre la base de que Cristo ha obrado sigue obrando quiere obrar sabe obrar en nuestro corazón en nuestras comunidades sobre esa base nos atrevemos a afirmar lo siguiente el corazón sanado en Cristo tiene cuatro características principales me encantan primera más que buscar a los culpables de los problemas busca soluciones a los problemas eso es lo primero cuando el corazón no está sanado anda buscando culpables cuando el corazón se ha sanado empieza a buscar soluciones segundo cuando el corazón se ha sanado en Cristo más que desahogar la rabia la decepción o la amargura busca construir construir en la dirección del bien común entonces el primer punto establecía la diferencia entre buscar culpables y buscar soluciones ahora aquí está la diferencia entre la persona que simplemente habla para desahogarse aunque creo que todos alguna vez necesitamos desahogarnos y el que busca construir luego tercero el corazón sanado en Cristo más que acusar a otros y esto suele suceder por vía de murmuración busca modelar su propia vida según el modelo del maestro el que está enfermo interiormente está buscando siempre el problema afuera y por eso tiene muchas oportunidades en su conversación para señalar problemas de otros más que acusar a otros busca el que está sanado en Cristo busca modelar su propia vida entendiendo que ante todo tendrá que presentar cuentas de su propia vida por último el corazón sanado en Cristo más que asegurar sus intereses busca consolidar la gloria de Cristo en su comunidad pregunta de un corazón enamorado cómo cómo puedo buscar la gloria de Cristo en este lugar esa es pregunta de un corazón enamorado es importante termino diciendo es importante que al ver todo esto que puede hacer y quiere hacer Cristo no nos quedemos diciendo oh qué bonito sería qué bonito sería ay dónde habrá esas comunidades a mí que me manden para una de esas comunidades ya estás en la comunidad tu comunidad tiene dificultades tu dificultad tu comunidad tiene problemas seguro que sí la mía también ese es nuestro lugar nuestro lugar no es un paraíso sin problemas me acuerdo un predicador que decía y se parece a lo que estamos comentando ahora si yo viviera en una iglesia sin problemas el problema sería yo no busquemos comunidades sin problemas busquemos comunidades en camino que vayan encontrando esta fortaleza interior en Cristo el camino está abierto el camino es acoger más y más el reinado de Cristo en nosotros con esa esperanza con ese gozo sigamos nuestro retiro sigamos nuestra reflexión sobre todo centrados en él y fiados de él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén de los siglos de los siglos Gracias por ver el video.